Buenas tardes, apreciados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Es un placer estar con ustedes el día de hoy, aprovechando el frío que está haciendo en la ciudad, aunque ya me anomó un poquito, ¿no? Sí, sí, muy buenas tardes. Profe Alejandra, ya te iba a presentar. Bueno, presentamos a la profe Alejandra, como siempre, apoyándonos y acompañándonos en este proceso. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, gracias a Dios, profe. Encantada de estar aquí con ustedes, quejándome también del frío, aunque ya salió un poquito de solecito en Bogotá, afortunadamente. Envidiándolo a los que están en clima caliente, qué rico. Ay, sí, ahorita nos van a contestar en el foro de Aguachica, de Cartagena y así, ¿no? O Yopal. Uy, qué día me escribió una alumna que en Yopal estaba a 32, 35 grados. Bueno, eso también es un poquito fuerte para mí. Es insuportable. Sí, sí, ya es bastante pesado, pero bueno. Bueno, muchachos, bienvenidos. Sé que algunos han estado muy juiciosos participando, otros todavía no sé nada, me preocupa. Recuerden que esta semana tuvieron la primera actividad y ya viene el cuestionario. Entonces, el cuestionario está habilitado desde el jueves para que ustedes, desde el jueves 25, para que ustedes lo realicen y por favor contesten. Recuerden que son 10 preguntas, son 20 minutos, para que por favor analicen y organizen la información y puedan dar un buen resultado. Profe, hoy tenemos varias cosas interesantes para nuestra clase del día de hoy. Entonces, bueno, vamos iniciando. Vamos de una vez a las diapositivas porque quiero que veamos, hay mucho tema, hay muchas, muchas cosas. Bueno, acá yo les hago la división, pero recuerden que la clase pasada habíamos quedado en la naturaleza del currículum, que era compleja, que era dinámica, que era flexible, que era cambiante. ¿Qué dijimos? Que el currículo era, ¿qué? Flexible, que era todo, que era dinámico y que era complejo. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que recordar. ¿Cierto, querido profe? Sobre todo que es complejo, pero que es dinámico, que se adapta a las necesidades específicas de nuestra comunidad educativa. Muy bien. Entonces, para hoy vamos a trabajar, en la tercera sesión vamos a trabajar algunos conceptos de currículo, sus partes y pues vamos a enfocarlas. Por ejemplo, para Ortiz, el currículo es un conjunto de objetivos de aprendizaje que están seleccionados y que buscan experiencias apropiadas con efectos acumulativos y evaluables. ¿Por qué acumulativos? Pues, profe, ¿tú por qué considerarías que cuando yo quiero unos objetivos de aprendizaje, ¿por qué buscaría que fueran acumulativos? Porque se supone que el aprendizaje debe darse a largo plazo, no debe ser un aprendizaje de momento. Así que si quiero que el niño tenga una transformación en sus procesos a nivel mental, ¿cierto? En sus aprendizajes puedo, pues yo debo buscar que todos esos objetivos de aprendizaje sean experiencias que se puedan acumular, ¿no? Y se conviertan en presaberes, creo yo. Exacto, querida profesora. También, y pues bueno, una parte es eso, un segundo, porque cuando ustedes están en una institución educativa y estamos cumpliendo un tiempo y cada niño va por un grado, pues la idea es que los saberes que adquirió en primero se utilicen en segundo, se mejoren, se especialicen y aumenten para los nuevos presaberes de tercero, de cuarto y así hasta que llega a once. Entonces, por eso también tenemos que dar eso. Y evaluables porque necesitamos identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se hace eso a través de la evaluación, ¿ok? También es el conjunto de experiencias de aprendizaje planificadas, ¿ok? Tienen que ser planificadas. Yo no llego a decir, ok, hoy vamos a ir a jugar. Había una práctica que no me gustaba mucho de unas profesoras que tenían unos grados especiales, entonces en esos grados ellas dictaban absolutamente todo, pero la debilidad que yo veía era en educación física. La clase que más les gustaba a ellos, pero era la clase que más debilidades tenían porque las profes lo único que hacían era sacarlos al parque a que ellos vieran qué querían hacer, pero no había una planificación, no había un objetivo de aprendizaje. Y eso hasta para educación física, o sea, ni siquiera hasta para todos, lo necesitaban completamente, ¿ok? También vemos que están dirigidas por la escuela para conseguir objetivos educativos. Volvemos, nuestras instituciones buscan objetivos educativos, tanto como institución, a nivel general como a nivel individual o particular. Siempre vamos a trabajar las dos características. Ay, pero es que las instituciones no van solo a lo individual. No, muchachos, las instituciones también van a lo general, ¿por qué? Y lo social, porque pues las instituciones también tienen que generar, no sé, ustedes lo han visto. IFEX superior, entre los 20 mejores colegios, ahí estamos viendo que también a través de los objetivos educativos también se están mostrando con los demás y están midiéndose. Están midiendo la calidad de la educación a nivel institucional. Para eso son las pruebas estandarizadas, ¿no? Para que el colegio se mida en relación a los otros colegios que hay a nivel de Colombia. Y vea cuáles son sus fortalezas. Y sus debilidades. Uy, creo que estamos conectados. Listo. Acá es algo muy importante porque ustedes muchas veces dicen, ok, el currículo, las otras definiciones y demás, pero muchas veces no tenemos en cuenta lo que nosotros queremos ver o lo que nosotros tenemos en nuestra ley colombiana, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el capítulo, el artículo 76 de la ley 115 de 1994 que pueda que le salga, pueda que le salga en el parcial? Yo creo que es obligatorio que le salga algún tipo de artículo relacionado con la ley general de educación, pero yo realmente considero que si la ley general de educación no se conoce parte de los futuros docentes, pues estamos perdidos. Son aspectos básicos, ¿no, mi profe? Esa es la ley que todos debemos conocer. Ese es el librito de bolsillo con el que todos debemos contar. Sí, señor. Porque es que a veces lo dejamos de lado y nosotros decimos, no, veamos a Perú, veamos a Finlandia, veamos. Pero nosotros, ¿qué? O sea, nosotros tenemos que trabajar acá con su ley. O sea, a ustedes no les va a llegar la ley finlandesa, sino que les va a llegar a la ley colombiana y les va a decir, ¿usted cumplió o no cumplió los criterios? Volvemos al tema. Como decía, el desconocimiento de la ley no lo exime de ser juzgado con la misma. Bueno, entonces, ¿qué dice en el currículo para la ley colombiana? Dice que es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Nótese que acá estamos viendo que estamos hablando de la cultura, que vamos a construir cultura. Identidad cultural. Identidad. Que vamos a generar una formación integral. Y esa cultura, esa identidad cultural no solo es nacional, regional y local. Por ejemplo, nacional, Colombia. Regional, Cundinamarca. Y local, sería Bogotá, en nuestro caso. O sea, ahí tenemos... Y de hecho, hasta lo local se vuelve un poquito más específico por el barrio o la zona donde yo vivo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver que nosotros estamos buscando todo eso. Que no dejamos de lado los recursos, que no dejamos de lado las políticas, que no dejamos de lado varias cosas. ¿Cuál? Dime. Ay, perdón. Sí, sí, sí. En otra clase hablábamos de los componentes del sistema educativo en Colombia. Y hablábamos de la existencia incluso de los componentes relacionados con el talento humano, de las normas, de las leyes, de los planes de estudio, de todas estas dimensiones que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje. Decíamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es amplísimo, requiere de muchísimos, muchísimos estamentos, elementos. Y el currículo está empapado de todo esto que es el sistema educativo. Sin el... Como decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje sin currículo no existe. No se da. No se da. Y el currículo sin contexto, sin flexibilidad, sin adaptación, sin políticas públicas, ¿se da? No se da. Es que básicamente, yo insisto, a veces dirán que yo soy cansa de que de pronto no los contextualizo, pero el currículo lo es todo. El currículo es todo lo que está inmerso en el sistema educativo y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay muchos que van a decirles, no, el plan de aprendizaje, el estudios, ese sí es, lo tiene todo. El PI. No, es que el currículo solamente es el PI, solamente son los criterios de evaluación, solamente es el plan de estudio. Realmente el currículo está escrito, no está escrito, es visible, no está, es oculto. El currículo es todo, el ambiente escolar. La cultura. Correcto. También los valores, también el contexto, ¿sí? O sea, una cosa es tener un colegio rural. En Bogotá los tenemos, yo trabajo en uno, en un colegio rural de Bogotá. Hay colegios que no, que están en el casco urbano. Y cada uno tiene sus diferencias. Su identidad. Y sus particularidades. Exacto. Su identidad y sus particularidades. ¿Cómo las trabajamos? Si se dan cuenta todas esas características, las tenemos que ver. Pero son planes de estudio, o sea, en el currículo están inmersos los planes de estudio, los criterios, los programas, las metodologías y diferentes procesos que van a contribuir a qué? A la formación integral y a la construcción de identidad cultural, nacional, regional y local. ¿Sí se dan cuenta? Perdóname, yo te interrumpo eso más. Sigue, 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 sigue. Y consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, también están los proyectos transversales, desde el proyecto de educación ambiental hasta el proyecto de educación sexual. Todo eso hace parte del currículo. Entonces, es flexible, ¿sí ven? Y el currículo se adapta a las particularidades de mi entorno. Así que, mis proyectos están relacionados con las particularidades de mis estudiantes, con la caracterización específica de mis estudiantes. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Sigamos. Entonces, nosotros acá vemos en las diapositivas lo que Torres nos trataba de explicar en el año 88, que el currículo tiene unas características de selección y de planificación. ¿De qué? De objetivos, los cuales tienen unos componentes valiosos a nivel individual y social. Entonces, el currículo que tiene se basa en una selección y una planificación. Entonces, yo selecciono y yo organizo. Yo planifico. Eso es lo que me hace, eso es lo que se refiere a la planificación, a organizar, a generar un cronograma, a establecer metas, objetivos. ¿Y qué es? A través de objetivos que son valiosos. ¿Por qué? Porque se va a trabajar a nivel individual y a nivel social. ¿Ok? Asimismo, ¿qué nos muestra? Nos muestra un currículo que tiene unas características importantes a nivel intelectual, social, moral, físico y afectivo. Por eso es diferente al plan de estudios. Porque es que una cosa es el plan de estudios donde yo veo el contenido que voy a tener en el programa, en lo que yo voy a realizar en mi clase, en lo que espero que mis estudiantes adquieran en conocimientos, en el aula, en primero, en sexto, en décimo, ¿sí? Y otra cosa es el currículo. En el currículo está inmersa la parte moral. O sea, cómo a través de esos aprendizajes que van a obtener van a desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar esta semana en la red de prácticas pedagógicas y fue muy emocionante encontrar un trabajo que hicieron unas estudiantes, muy bonito y muy oportuno, de enseñar sociales a través de la danza. Entonces, era cierto que era bastante pertinente e interesante ver, porque el contenido estaba, o sea, ellos tenían que cumplir un contenido y los estudiantes adquirían el aprendizaje, pero lo adquirían de manera diferente. No lo adquirían sentados en el aula memorizando, sino que lo adquirían a través de la danza, a través de representar las diferentes regiones y pues ahí también podemos ver un aprendizaje significativo, ¿no? Mira, lo que yo puedo recordar del trabajo, por ejemplo, usaron la música carranguera, ¿no? Que hace parte de la identidad cultural de esta zona del país para permitirle a los niños, ¿no? Que tan acostumbrados, acostumbrados al reggaetón, ¿no? A identificarse con sus raíces culturales próximas, a identificar los nombres de sus veredas, a identificar cómo funcionaba la música carranguera en sus veredas, a identificar el contexto que les circundaba en términos a lo social y todo lo relacionado con sociales, límites, las personas que habían fundado de pronto la vereda, que habían sido los primeros, qué sé yo, colonizadores. ¿Pero a través de qué? De la carranga. Interesantísimo. A mí me pareció muy rico. Yo les preguntaba en algún momento, ¿cómo hicieron para que los niños seleccionaran la carranga? Y entonces ellas decían, no, no fue fácil. Porque lo primero que hace un niño en nuestro diario de vivir es pensar en el reggaetón, pero enseñarles que la carranga es deliciosa, que se siente en el cuerpo, que se puede vivenciar, que pueden crear una canción de carranga y con eso identificar su entorno, ¿cierto? Jorge Velosa es uno de nuestros máximos exponentes en la carranga. ¿Y tú has bailado carranga? Sí. Yo bailado carranguera. Eso es una maravilla. O sea, uno es... Se siente en el cuerpo. Es que desde la motricidad hasta la identificación de la propia cultura se puede analizar a través de la música, por ejemplo, como la música carranguera. Y eso, o sea, eso no lo muestra en plan de estudios. Y eso puede estar en el PEI, pero el currículo es el que nos va a llevar un poco más allá. Por eso insistimos que es el todo. Está en todas partes, porque nosotros tenemos que ver que el estudiante no solo adquiera conocimientos, sino que también se fomente su moral, sino que también se fomente su responsabilidad social, sus capacidades intelectuales, sus capacidades físicas y sobre todo su manejo afectivo. Porque a veces lo dejamos de lado. En la semana pasada, yo tengo la oportunidad que me acompañara la profe Ángela en su clase y hablaban de que sí. Uy, puso una ronda cubana, pero muy triste. O sea, decía algo así como que en los festivos el papá iba y le daba la china, pero mejor dicho, o sea, uno escuchaba la canción. Era muy bonita, pero entonces yo le dije a ella, uy, no, yo me siento triste. Y un alumno preguntó, ¿es posible que uno a través de los cantos y rondas les enseñe algo diferente a la felicidad? Entonces ayer retomábamos y decíamos que él era lo indicado, que era importante a través de eso enseñarles no solo que existe la alegría, sino que la tristeza, la ira y trabajar su desarrollo socioemocional, porque a veces nos quedamos únicamente diciendo que todo es felicidad, que todos tenemos que ser felices, que juntos por siempre que vamos a ser felices, 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 felices. No sé si ustedes han visto una película que se llama Intensamente. Uno ve alegría los primeros 10 minutos de la película y uno dice, ay, tan linda. Ya después del minuto 11 uno ya quiere coger el cachetear y decirle, mire, todo en la vida no es alegría. No todos podemos estar alegres. Y tristeza era peor, porque, ay. Qué importante, profe, reconocer las emociones y aprender a trabajarlas desde que son muy pequeños, desde la primera infancia. Aprender que hay que tener tolerancia a la frustración frente a la rabia, ¿cierto? Cuando se enfrenta a la rabia yo tengo que tener tolerancia a la rabia y no demostrar pegándole a mi compañerito, tirando mis materiales al piso, haciéndole berrinche a mis papás y a mi profesora. O sea, aprender a reconocer las emociones, nomás desde la música, profe, lo que tú dices de la profe Ángela. Sí. O sea, cantar, todos nos quedamos como que en esa clase siempre es alegría y nos quedamos como, uy, o sea, nos vamos a dar un tiro con un banano. Reconocer emociones. Importantísimo. Es lo primero que pide el currículo. Es no solamente trabajar lo moral, sino trabajar lo afectivo. Trabajar lo que está dentro del niño. Porque es que estamos formando ciudadanos. La escuela tiene ese objetivo. La formación y la educación de los futuros ciudadanos. Muchas veces en la casa se quedan cortos por desconocimiento. Además, porque uno no viene con un manual. O sea, honestamente, ojalá uno viniera con el manual, sea papá. En caso del niño a ser berrinche, haga esto. Pero como tiene características de personalidad, ta, 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 haga esto. Ah, pero en caso extremo de que el niño haya estado enfermo, haga esto. O sea, uno quisiera tener, no sé, un mapa de procesos, un diagrama de flujo que le dijera plan B, plan C o auxilio, pero no. Entonces, eso es algo que nosotros también somos formadores. Complementamos la educación que está en la casa. Y por eso el currículo, volvemos a insistir, es que todo. Es todo. Y lo que yo extraigo del currículo lo adapto a mi medio. Ay, peri, peri, peri. Eso lo vamos a ver más adelante. Todavía no se me ha adelante. Muy bien. Volvemos a las diapositivas. Magenzo, me encanta porque en el 86, y lo retoma Ortiz en el 2014, ¿qué hace? Sostiene que desde un enfoque sociocultural, ¿sí? El currículo es el resultado de un proceso de selección, otra vez, y de organización. El anterior era un proceso de selección y planificación, si se dan cuenta. De la cultura, ¿con fines de qué? De enseñarla y aprenderla. Acuérdense que siempre estamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y se expresa, ¿por qué? Por las siguientes variables. Entonces, vamos a ampliarlas un poquito para poderlas ir viendo. Entonces, uno, vamos a definir políticas educacionales. Son necesarias las políticas, son nuestras guías. Dos, identificar los grandes fines de la educación. O sea, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué estamos formando? Tres, determinar los marcos curriculares mínimos del sistema. Bien. Entonces, yo he escuchado una conferencia que me gustó mucho, de la ciudad de Valencia, creo que era, y la exponente, que en este momento no recuerdo el nombre, hablaba de que, pues, uno tiene la opción de cuando uno descarga un programa en software, no sé si tú te has dado cuenta, hay la opción de personalizado o el estándar, ¿sí? Le dan las opciones. Entonces, uno al comienzo dice, no, pues sí, yo lo quiero personalizado. Y entonces, uno empieza a darle clic y empieza la preguntadera de la preguntadera y escoja y seleccione. Y llega un punto en que uno ya dice, uy, no, 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 venga a cancelar y vuelvo al estándar y selecciono el estándar. Lo mismo pasa en el currículo, ¿sí? Nosotros vamos a determinar los marcos curriculares mínimos. Podemos tratar de hacerlo igual para todos e igual que todas las demás instituciones que hay en el país, pero lo cierto es que eso no va a pasar. Que nosotros, a pesar de que tratemos de partir de un currículo estándar, ¿sí? Vamos a terminar utilizando un currículo personalizado que al comienzo nos va a generar frustración, que al comienzo de pronto nos va a dejar querer abandonarlo, pero que en últimas es lo que más necesitamos. ¿Listo? Elaborar los programas de estudio, redactar y estructurar los textos escolares, seleccionar las páginas computacionales o las páginas web de donde vamos a ilustrar y determinar la información y desarrollar instrumentos de evaluación. Es muy importante que vayamos seleccionando instrumentos de evaluación y los vayamos actualizando. Es muy, muy diferente cuando nosotros utilizamos instrumentos de evaluación y utilizamos los mismos año tras año, tras año, tras año, porque ya van a perder su validez y su confiabilidad. En este ámbito del evaluar conocimiento, ¿no? Sí, claro. Porque me imagino que en otros ámbitos, pues, a mayor uso, me imagino que la confiabilidad y la validez eran mayores. Pero lo mismo pasa con la, digamos, con los conocimientos. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que tratar de innovar porque, pues, los estudiantes son muy filos, por ejemplo, en ustedes. Ay, venga, usted ya vio tal materia, usted vio, ah, venga, tiene el mismo, el mismo cuestionario, venga, pásenme las respuestas. Me pasó algo así ya. Sí. Una tarea, pensaron que era la misma tarea del semestre anterior y cuando yo fui a ver dije, ¿qué es esto? Exacto, porque no nos tomamos el trabajo de leer, por eso es que tenemos que desarrollar nuevos instrumentos de evaluación, bien sean tareas, cuises, cuestionarios, parciales, pero eso es lo que tenemos que hacer. En el sistema, el Ministerio Nacional de Educación genera este diagrama. ¿Y qué nos dice? El MEN nos dice que el, o sea, es el encargado, vamos a ir paso a paso para ver si vamos ampliando. Entonces, acá tenemos que el Ministerio de Educación Nacional es quien define las políticas, es quien genera y da la asistencia técnica y sobre todo es quien genera la inspección y la vigilancia sobre la educación, que en estos momentos está desbordada y las crisis que están teniendo, sobre todo con los registros certificados, es los cambios que han tenido que dar frente a situaciones que, pues, no tenían previstas. Entonces, tenemos en cuenta que son treinta y dos departamentos. Actualmente solo hay certificados cuarenta y cuatro municipios. De los otros, o sea, los que no están certificados dependen directamente del departamento. Y hay cuatro distritos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Ah, bueno, acá nos muestra que los municipios no certificados dependen administrativamente del departamento. ¿Los certificados dependen de la nación? Sí, señor. Muy bien. Entonces, los municipios de, y algunos, bueno, eso sí no lo tengo muy claro, hay algunos municipios certificados que dependen de sí mismos. Ok. Sí, por ejemplo, el distrito capital tiene un ente. ¿Distritos? ¿Distritos? Ajá. ¿Abajo? ¿Abajo? Acá, mira los que tienes abajo. Esto, acá. ¿Cuatro distritos? Son Bogotá, Medellín, creo, no lo recuerdo bien. ¿Bogotá, Cartagena, que es distrito? No, es Bogotá, Medellín. No es tanto los, no es tanto que sea distrito turístico, sino que los distritos es la cantidad de masividad y de concentración de instituciones. Por ejemplo, las ciudades, creo que Bucaramanga también está, la ciudad, hay ciudades capitales de departamento que son las que condensan la mayor cantidad de estudiantes universitarios y de posgrados en el país. Entonces, esas tienen unas características especiales porque son diferentes. ¿Tal vez Tunja, Pamplona? Creo que es Pamplona, Tunja, Bogotá y Medellín. No estoy muy segura, pero prometo que para la próxima clase les tengo la aclaración. Entonces, cuando hablamos de los municipios certificados, de los departamentos y los distritos, lo que buscamos es que garantice la prestación del servicio educativo. O sea, es lo más importante, como nuestra constitución lo dice, tenemos un derecho adquirido que es el derecho a la educación. Y si bien no tenemos suficiente recursos y por eso admiro tanto a los docentes y admiro tanto a nuestra parte educativa porque pues la educación aún sigue viéndose muy afectada en nuestro país, nosotros trabajamos con las uñas. Entonces, en las instituciones tenemos maestros que están por allá, en esas veredas que no llegan ni la luz, ni el agua, ni la señal y ahí están y ellos los reconocen y saben que existen. Entonces, tenemos que garantizar la prestación del servicio educativo. También buscamos administrar y distribuir recursos, ¿sí? Porque pues obviamente tienen que decir, bueno, vamos a comprar tales cosas, vamos a organizar la infraestructura, como hicieron acá en Bogotá, vamos a hacer supercolegios que den garantía para abarcar la gran cantidad de oferta que tenemos. Y que mejoren la calidad de la educación. Exacto, y que mejoren la calidad de la educación porque yo no puedo exigirle a un colegio distrital que tenga, que se gane los concursos de electrónica cuando no tienen computadores o no tienen material básico o que hagan, no sé, banda o que hagan, que sean unos duros en deportes cuando no tienen la parte logística, ni siquiera un patio para salir a correr. O cuando les exijo que tengan excelentes resultados en las pruebas estandarizadas del ICFES, cuando realmente no hay las condiciones físicas ni estructurales para que el estudiante reciba sus clases. Por ejemplo, los cambios que han hecho con el programa de lectura. Entonces, los colegios distritales se vienen con el problema de que no tienen los libros. Entonces, no puedes decirle al estudiante, escoja qué libro quiere o cuál le motiva a leer, pues porque no tiene los libros. Entonces, ahí vemos. Y buscamos supervisar la prestación del servicio, que el servicio sea de alta calidad, que sea de calidad, que cumpla con los estándares, que los profesores no lleguen borrachos, que los profesores tengan las competencias en eso. Entonces, acá nos muestra que los establecimientos educativos están en toda Colombia y que tenemos 5,842 instituciones educativas y 8,239 centros educativos. Si se dan cuenta, son muchos. ¿Qué nos muestra la política de calidad? Si se dan cuenta, bueno, acá hay una raya, todos estos del Ministerio de Educación, ustedes lo pueden encontrar. En esta raya hay un cambio, hay un antes y hay un después. ¿Ok? Nosotros nos demoramos un poquito porque en el 91 hubo un cambio de de nuestra constitución política. Y en el 94, a raíz de todos esos cambios, pensadores y situaciones, también hubo un cambio en la Ley General de Educación. Aparece la Ley General de Educación. Exacto. Entonces, por ejemplo, antes se estaba generando, antes del decreto 1860 del 94 y de la Ley 115 del 94, se estaba gestando un proceso, unos procesos de cambio frente a los contenidos y a los objetivos en la renovación curricular. Porque se tenía un currículo único, preestablecido, centralizado en contenidos y en objetivos y que no estaba adaptado ni permitía una flexibilidad. La evaluación era netamente cuantitativa. Entonces, se dieron cuenta de todas esas necesidades de que no estábamos teniendo los logros, las situaciones, todo lo que buscábamos. Y entonces, lo que se hace es un cambio. A partir de estas dos leyes, del decreto 1860 y de la Ley 115 del 94, a partir de la Ley General de Educación que se presenta, se presentan competencias básicas, logros e indicadores. Indicadores de logros, sí, señor. Ajá. Yo me acuerdo que yo pasé de números a los logros. Y era un logro. Una mano de logros. Y eso era una cartera. Aún hay sitios en donde se presentan. Sí, y aún los tienen. Y mis hermanos perdieron los logros. Y luego los recuperaban. Entonces, uno decía, bueno, ¿pero qué? Hay unos referentes de calidad y unos lineamientos y estándares de competencias. O sea, esto es lo que yo pido. Usted va a adaptarlo a su institución y a su contexto, pero usted tiene que cumplir con ciertos estándares y con ciertos lineamientos. Empieza a generarse la definición del PEI. Hay unos referentes de calidad. Hay muchos docentes, sobre todo los coordinadores académicos, los coordinadores de disciplina y los rectores que tienen que trabajar mucho con calidad. Tienen que hacer evaluación, auto-evaluación, tienen que hacer los planes de mejora, identificar y evaluar cómo lo van a hacer. Cuando hablo del currículo pertinente, ahí estamos diciendo lo mismo, que el currículo tiene unas características, unos lineamientos y unos estándares, pero que tiene que ser pertinente a la institución. Yo no puedo mezclar peras con guayabas, ¿ok? Hay unos acuerdos pedagógicos e institucionales y hay una evaluación cualitativa y de procesos. Ya no solo nos quedamos con la cuantitativa, que no me parece mala, pero no aplica para todo, ¿sí? Sino que ya se abre paso a la cualitativa, se trabaja con la cuantitativa y se mantienen procesos, ¿ok? Bueno, el enfoque de la política de calidad busca que, ¿qué? O sea, lo que buscamos en el Ministerio y lo que busca el Ministerio de Educación Nacional colombiano, no estoy hablando de otro lugar, es que todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, de su situación social, de su situación económica y cultural, cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y desarrollar los valores necesarios. Fíjense en esto, eso es el currículo que está en la política de calidad, para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. O sea, no solo les vamos a enseñar una cantidad de contenido, que a la larga, ok, saberme las capitales del mundo es importante, saber que voy a caco linda con Venezuela en algunas partes es importante, ¿sí? No lo vamos a negar, pero también cómo a partir de ese conocimiento de las competencias y de lo que me enseñaron y me formaron en la escuela, voy a seguir aprendiendo a lo largo de mi vida. Y voy a ser competente como ciudadano, por lo que veo. Exacto. Porque te dicen los valores necesarios para vivir, convivir y ser productivos y eso implica ganar competencias ciudadanas, ganar competencias en relación a los otros. Eso es sumamente importante y para eso, bueno, acá les tengo otra, pero eso sí la dejamos para ahorita. Es que es muy interesante, pero quiero que veamos el siguiente video. Vamos a ver solamente seis minuticos de esta entrevista. Es el doctor, creo que es ya, Carlos Eduardo Tobasco, el profesor, Carlos Eduardo, creo que es casi doctor, pero quiero que lo veamos. Solamente vamos a ver seis minuticos. Ciertamente es una paradoja bastante extraña si uno se concentra en los aspectos políticos laborales del magisterio o se concentra solo en los aspectos académicos de reforma curricular. Pero si usted sigue la historia de los años 1974, cuando empieza la triple jornada de Durán Duzán, en el tiempo de Alfonso López Miquel, usted ve que siempre va a ver esa prensa de movimientos internos internos en el movimiento magisterial, tanto desde el punto de vista reivindicativo sindical, como desde el punto de vista de la pedagogía y de la reflexión. En la misma directiva de la ley de FCO había esa ambigüedad de respecto a hasta qué punto la concentración en lo académico, en lo reflexivo, en lo investigativo, podía destolitizar el movimiento reivindicativo. Y precisamente el haber logrado mucho más de lo que esperábamos todos y ellos mismos, en cuanto el ministerio no presentó muchas alternativas, el ministerio estuvimos un poco a la retirada, a tratar de evitar algunos compromisos que eran muy costosos económicamente, pero la iniciativa en la parte pedagógica y la reflexión la llevaban los negociadores de FECOE. Y no he logrado que a lo largo de lo que esperaban, en muchos aspectos, como después del estatuto de los docentes, después de la triple jornada, los nombramientos, el escalafón, los cursos de capacitación, antes se les daba más autonomía, pues como que me decían que hacían como exhaustos y dijeron, bueno, ya lo que teníamos que hacer es defender las conquistas, ¿no? Y cuando ya usted se escuchó en defensiva, ya no tiene nada ni creatividad para lo propositivo. Y entonces usted tiene que imponer los cómicos y entonces ahora tiene una lista de logros. Usted logra que cada institución sea autónoma y ahora quiere que le digan qué tiene que hacer. Es decir, como movimiento pedagógico, ya no tenía que avanzar en propuestas, sino pasar a la defensiva de defender conquistas. Y lástima porque muchos de los grupos de seguir, muchos de los grupos, aún la misma ADE de Bogotá tenía su grupo de matemáticos, se llamaba el anillo matemático, por muchos años, casi todo eso se ponió como movimiento. La expedición pedagógica encontró muchas innovaciones, muchos recuerdos de cosas interesantes que se hicieron, pero ya no como movimiento, ya como grupos de personas que lograron mantener su dinámica a pesar de que el sindicato y el seguir ya no los estaban pegando, ¿no? Una vez más sobre la influencia del movimiento pedagógico en la expedición de la Ley General de Educación. Se habló, se habla en la retrospectiva histórica del movimiento pedagógico de que este sin surgió desde la base misma del magisterio colombiano. Hubo allí un proceso de fusión de los maestros de básica primaria con los maestros de secundaria que permitió la consolidación de Efe Coe, como el gran sindicato de maestros que es hoy, la fundación de la revista de educación y cultura. Pero hubo también un sistema importante que somos intelectuales de la pedagogía, como los llamó Olga Lucía Zubaya. ¿20 años después, puede usted hablar igualmente de la existencia de ese sector de intelectuales de la pedagogía que puedan proyectarse, puedan fusionarse o trabajar mancomunadamente con el magisterio? Resalté mi conferencia como, tanto en el grupo de la Universidad de Antioquia, como el de la pedagógica, como el Valle, como el grupo Federici. En algún ferro había llamados y retados por los maestros y maestras para ver qué hacían, digamos, cómo hacían mejor sus tareas. Y estos grupos supieron responder, digamos, abandonando una cierta comodidad de traer la gente a capacitación a las universidades, de gastarle sus fines de semana, de irse a los a los pueblos, recuerdo grupos en Guaté, grupos en un filo de hambre en un barrio en Deneiva, grupos en Campo Alegre, grupos en el Atlántico con los jesuitas que estaban trabajando en el de Santander, y eso fue un momento como clave en donde ellos encontraban que lo que ellos buscaban sin nombrarlo ya lo habían logrado conceptualizar y formular los intelectuales de la educación en ese momento. ¿Cómo que agregamos esa lección histórica al momento actual? En el momento actual parece que ya era más... Listo. El video era corto, igual se los voy a dejar en el foro porque la idea es que veamos el video y que generemos el debate sobre las tres reformas curriculares que tuvimos en Colombia y que ustedes identifiquen cuál ha sido ese impacto en la sociedad que han tenido estas reformas. ¿Ok? Hoy vimos alto contenido, les invito de verdad a que lo repasen, lo revisen, que tomen apuntes. Yo no les subo las diapositivas porque a mí me gusta que tomen apuntes y subirles las diapositivas es quitarle, para mí, para mí, ¿no? Para mí. Es quitarle el trabajo a ustedes de tener que tomar apuntes, de anotar, de generar esquemas, de generar procesos de recordación en donde ustedes mismos tienen que crear su contenido. Cuando a mí me lo han todo hecho, pues ya, sí, pierdo el sentido. A mí me encanta un meme que dice, aquí tomando las fotos de las diapositivas que nunca voy a ver. No, mira, profe, que de todos modos el estilo didáctico que le da el docente a un grabado de estos o una clase de estas, hace que usted tenga las nociones más claras, ¿no? Cuando usted ve la diapositiva sola, probablemente no entienda ni la mitad de lo que dice allí. Pero cuando escucha al docente y la relación que el docente le va dando a cada una de las diapositivas, usted ya se centra. Usted ya le da lógica, sentido a lo que está aprendiendo. Y de hecho se nota en sus tareas y en sus aportes. Cuando ustedes no ven los pregrabados, las teleclases, se nota. Siempre, siempre se nota. Muchachos, por favor, realizar las tareas, realizar el cuestionario. Por favor, no vayan a realizar el cuestionario si no han visto esta teleclase. Aunque, pues, cuando ya lo hayan visto, espero que lo resuelvan después. Que Dios nos llegue conmigo, profe Alejandra. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Lo sé, un placer para mí. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Una buena tarde, muchachos. Chao.